Música La primer cambio que usted me reportó era que ya cambió del desplome a sentir que le parpadeaban los ojos y que sucedía enseguida Ah pues eso ya era, o sea lo de los ojos prácticamente ha sido siempre pero era como el inicio, el inicio de la etapa o del episodio, el trance entonces ya venía el movimiento tónico-clónico que es como lo denominan los neurólogos y pues a veces incluso si se me torcían las extremidades inferiores y quedaba un buen rato con encogido las piernas pero todo eso fue pasando y las cosas fueron mejorando como digo, al grado de que yo ya me siento mucho mejor Usted tiene la secuencia, perdóneme, usted tiene la secuencia hasta cuando usted estuvo tomando los medicamentos o sea, hasta cuando usted terminó de consumir los medicamentos Ah sí, yo Recibiéndolos sí en la fórmula de los médicos pero no consumiéndolos Sí, yo ya tengo más de un año más de un año que los erradiqué por completo claro, yo empecé reduciendo las dosis, o sea partiendo la pastilla y esto y después ya no partí a la pastilla sino que no me tomaba sino una sola vez al día y así hasta que yo ya dije no más y el día de hoy yo no tomo ningún anticonvulsivo Pero hubo un momento en que usted, entre la familia y los neurólogos descubrieron que usted no estaba tomando los medicamentos y volvieron a inducirlo a tomar dos, si no estoy mal y mi memoria no me falla a tomar dos pastas de Kepra y dos de Cartomacetina y eso los indujo a diagnosticar ya ataques epiléticos que a usted lo mandaron para Bogotá, a dónde lo mandaron a Bogotá, a dónde quién qué hizo en Bogotá, qué sucedió en Bogotá Eso fue en el año 2014, que ya yo se, unánimemente, porque en la entidad que de aquí donde me tratan a mí de neurología se llama, la entidad se llama Coneu y es una cooperativa de neurólogos, es así ¿Cuál ha sido el nivel de la ingesta del agua que usted ha tenido durante estos años que ya, después de pasar el estado de coma, hasta la fecha, cuánta agua se consume mineral natural San Vicente diario? Diario yo me consumo alrededor de 16, 18 vasos Pero que yo, yo, claro, yo, yo le doy, siempre le he dado prioridad y también, como dice, me genera, o sea, una confianza en la ingesta en ayunas Yo en ayunas me tomo seis vasos en ayunas ¿Qué le diría a las colombianas y colombianos hoy? Usted después de haber salido de esa situación tan crítica, grave ¿Qué le diría usted a las colombianas y colombianos y a los profesionales de la salud? Pues yo, lo que tengo que decirle es que primero que todo, o sea, la confianza y la gloria para Dios y que yo accedo o accedía a esto con usted es por pensando en las otras personas que, que están en, o sea, que están viviendo en estos momentos lo que yo vi y a ustedes, los especialistas, también les recomiendo que hagan, que hagan un análisis, que investiguen y que comparen ¡Gracias! ¡Gracias!